Bueno, mi nombre es Margarita Suárez, yo soy la presidenta de la Asociación Comunidad Intercultural Callar y Cauce, que es una mujer que ha venido luchando hace muchísimos años, desde el 2002 hasta hoy, presente fecha que estamos luchando ahí. Sí, señores, muchas gracias por este espacio y le agradecemos primeramente a Dios y segundo a ustedes por darnos este espacio, señores de la Radio Ecoamazónico.